Madre wey Un chino de power esta moto Estaba matándose wey Esta madre primera, es lo que te digo Este wey se va a matar wey Le borro la gorra wey No, no, no Esta me re mendiga la paipa Uy no Me esta muriendo de frio Es desgraciado Para pararla wey Cuesta Porque estamos muy cortos wey Esta pendeja te sigues derecho wey Estos temblando de frio ahora si wey Estos temblando de frio ahora si wey Un pinche fugitivo y wey Ve por ella wey ¡No mas eres pinche loca wey! No, aparte que esa me va a dejarle un chingo wey, después la va a dejarla. No mames, esta mas loco que yo este wey. Ok. Esta mas loco este wey que yo wey a vivir wey. Esta mas loco va? Si wey. Se le subió con una wey. Mi perro esta muriendo de frio. Vete para adentro, vete para adentro, vete para adentro. Vamos a bajar la coma de esa moto wey. Tu pedo. Vamos a brincar ahorita yo. Buuuu. Jajajaja. Buuuu. Buuuu. Vale. ¿Eh? Vale. No ya, me estoy mirando. Vamos a esperar que te paren para mirarte. A ver wey. no